Muy bien, seguimos en Canal 2 Aire para toda la región. ¿Qué pasa Sol? No sé, yo me siento observada, controlada. ¿Qué pasa? ¿Seguridad privada? Sí. ¡Epa! ¡Robocop! ¡Robocop! ¡Ey! ¿Qué? ¡No! ¡Uy! ¡Mirá! ¿Quién trajo? Tratame un poquito más despacio. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y me dijeron, Cinta, vas a salir en Reporter 2, así que estate temprano en el piso. Muy bien. Hace las 2 del mediodía que te acabamos. Y vos no me presentas más. Traje para sanitizarlos, alcohol. Gracias. Esto todavía no terminó. ¿Valbeck? ¿Valbeck? Usted es como un televisor afonado. Vino sin control. No, esto es su gentileza de formarse a Bianchi. Bianchi, muy bien. Son gente amiga. Muy bien. Las chicas que están más fuertes que televisores geriátricos, las chicas de Bianchi que tienen ahí, que siempre me rellenan este sanitizador. Muy bien. Con alcohol. Son televidentes de Reporter 2. Le mandamos un cariño. Mire qué casualidad. Alcohol 70-30, como tomó el ferne a usted. La verdad es que... Bueno, he llegado desde Buenos Aires a salir en televisión. Claro, parecía que no iba a dejar, que iba coniúnica y todo a hacer, pero está acá, cumplió su palabra. Pero claro, ¿de dónde salís yo? Sí, porque a alguno se le va el cucú a la cabeza. Yo también pensé que se me iba a subir el duro a la cabeza y no me iban a saludar más ustedes. Pero bueno, veo que tengo un espacio acá. Acá la estrella de ustedes, Sintac. Sí, a mí me dicen satélite. Parezco una estrella, pero soy un aparato dando vueltas. ¿La pasó bien con Yudica? ¿Lo terminó? Sí. Yudica, ¿es mejor o peor conductor que Ariel Marini? Ajá, te quiero ver, Sintac, ahora. Bueno, te quiero ver, Sintac. ¿Me decimos que decir la verdad? Mentirle, que le gusta. Bueno, usted, Ariel Marini, que es un gran conductor llevador de momentos. Vamos, Sintac. Nunca un mejor maestro de pista que usted. Este, este, Sintac. Este, Sintac. Yudica, espero que esto no llegue nunca a Buenos Aires. Bueno. Sí, porque si no, chau, carrera. Buenos Aires, Marini. Tenemos a la prima acá, que Norma Yudica, que le hablamos muy bien de usted. Sí, sí. Mirá, vos tenés una parienta, para que me haga quedar mejor. Ahí está. Pero bueno, acá estoy con mi seguridad, que me lleva para todas partes, porque me volví famoso, ¿viste? Pero claro, tiene plata, tiene guita, como el millonario que ganó el... Yo cuando vi el guardaespaldas tuve miedo, primero. Y yo también, sí. Porque habíamos pasado una foto antes, viste, la del comparativo de Rubeo con la pareja. Ah, sí, sí. Y dije, chau, nos mandaron a seguir, dijimos algo al aire, algo... El afip viene acá, el afip viene acá. Claro, apareció el seguridad, dije, ¿qué pasó? Pero claro, vino otra estrella. Me viene cuidando a mí, la verdad que la gente me viene con papeles de la mano. Digo, ¿qué quieren autógrafos? No, el carnicero, el panadero, la señora de la esquina, de la fiambrería, me viene a cobrar todo desde el fiado, ¿viste? Y escúcheme, con el hijo de Sofoy, quedó todo bien ahí, que le tiró un canasto en la cabeza. Sí, me gustaba, una persona divina también, la verdad que conocí gente muy, muy copada. Y bueno, acá estoy, después de una larga pandemia, que no me dejaba laburar. Exactamente. ¿Sabes que yo salí a buscar laburo, donde la familia... Y le digo, ¿volvió? Sí. Le cagué el chisteo. Sí, sí, sí. A ver, pues ya es un país que es usted. Claro, va a tener que estar acá. Mire lo que traje, mire lo que traje para Marín. Ahí está. Ahí está, para que no vuele más alto que yo. Muy bien. Estamos en el mismo nivel. Muy bien. ¿Sabes que venía del colectivo para acá y venía sanitizando a la gente en el bondi? Sí. Y me dice, chofer, ponelo un poquito a mí. Y digo, no, porque el alcohol al volante mata. Y dije, viste, pero bueno... Alcohol cero. Alcohol cero. Bueno, ¿se queda por acá usted? Yo me voy a quedar toda la tarde hasta que ha... Hasta el sorteo. Hasta el sorteo, claro. Después de pasar de vacaciones. ¿Sabe que la gente está tirando chistes para usted? Ah, vale, que necesito para el año que viene. Claro, es que también, un poco, claro. Parate, que no me apure si me quiere sacar bueno. No, más bueno. Yo le iba contando que salía a buscar laburo. ¿Qué dice? Está fuerte, la gelatina, dijo, un mamado entrándole el alcohol en gel. Sí, es un chiste viejo. Me acordó un chiste cuando lo vi a Cinta con el alcohol en gel. Jaja, dice Adrián de Bayborrea. Adrián, querido. Bueno, otra gente del fan club. Muy bien. La verdad que tengo mucha gente que agradecerle todo el acompañamiento de mi carrera. No solamente a ustedes, sino que a la gente. Sí, señor. Por ejemplo, quiero agradecer... ¿A quién? A ver, tenemos los que me dejaron laburar. Ya, muy bien. Giuseppe. Muy bien. Giuseppe. Muy bien. El club Botafogo. Botafogo. La parrilla Botafogo. Muy bien. Juan Carlos. Juan Carlos que me dejaba laburado, un divino. Muy bien. ¿Colece pollo? Sí. ¿Diste que el pollo es más rico de Botafogo? El más rico de todo el país, ¿no? Muy bien. El país Gorria. Muy bien. El pollo de Botafogo. Muy bien. Pues sabés que voy al médico y digo, doctor, doctor, la vez que me nombran la parte de un pollo, me excito mucho. Y me dice el médico, te pasa muy a menudo. Hay, doctor, las cosas que me dice. Bueno, también quiero agradecerle a Corchos. También Corchos, a la piscina de Corchos que me dejaba laburada. A los colpos. Y otros tantos lugares. También mandaré un cariño a la gente del foro de trabajadores del arte. Ajá. Los artistas que recién presentaron la nota, que estuvieron hablando. Muy bien. Así que, bueno, también por eso quiero saludar también a los concejales. Mauro Ferreiro Datri. Muy bien. Los amigos de Mario Rosales. Muy bien. Y su secretario Marcelito, que es un divino. Muy bien. No me quiero olvidar. Graciela Bordón. Gracias, querida. Una gran persona. Y especialmente el que me apoyó mucho, pero mucho me apoyó. Muy bien. Demasiado, diría yo. Se emociona. En la pandemia, sí. Se emociona, Cinta. Muy bien. Adrián Milo. Adrián. Un flaco divino que tenemos un futuro concejal seguramente ahí también. Muy bien. Bueno, y también agradecerle. Ah, tengo un video para agradecer también. ¿Ah, sí? Sí. Un video. A ver, Eli. Mandé el primer video. A ver. A ver qué video es. Ahí está, ahí está, el de seguridad. Es que estoy con el seguridad en... Claro, estamos saliendo con el seguridad. Ese es el segundo programa. Ajá. El segundo programa donde estuvimos, bueno, con el mexicano, que el mexicano es un amigo que laburé con él en el 2011. Muy bien. Roberto Peña. Ajá. Bueno, y acá viene el primer agradecimiento. A ver. A ver, sonido. Sí, talento alguno, se visten en Gitana. La Casa Viga, que era de... Siempre metí unos pirucitos muy lindos, mirá. Todos los colores. Hay que defender los colores, dice en el fondo. Yo los defirmo a todos. Soy payaso, mirá qué lindos pirucitos. Que me voy a llevar a mi casa por esta publicidad. Mirá este qué lindo que es. Bueno, y este es mío, lo dijera, que también se ha quedado acá. Acá, en Arenales y San Martín, frente a la estación de servicio Raúl. ¿Dónde va a ser Sion? Gitana. En Granado de Algorra. Venga, es un premio. Le van a hacer un 30% de recargo, así recupera la guita de esto. Dale con el Ale, amigo mío. Nos vemos, payaso Cinta, sin talento alguno, con todos los pirucitos. Qué gracia, aprendió rápido, eh. Bueno, pará, pará. El arte del canje, de hacer felicidad. Bueno, mirá quién lo dice, el rey del canje. Lo dice acá, eh. Bueno, mandá el segundo videíto de agradecimiento. A ver, ahí tenemos que facturar, dale, dale. Sí, por favor. Dale, por favor, tenemos que salir. Hay que pasar los tiempos. Año Nuevo. Bueno, acá el payaso, Cinta, Cinta, neto alguno. Es la peluquería, haciéndole cortar el pelo a mi perrito que le puse Wi-Fi porque se lo robé al vecino. Ahora le digo calzoncillo slip porque sueña con ser un boxer. O sea, ve, Fadi, que una vez tenía dos perros que eran iguales y no los distinguía uno del otro, ¿viste? Y a uno le puse Pepitito Marrón y al otro le puse Ernesto Guevara. O sea, que yo decía che y venían los dos. Che. Y venían los dos. Bueno, acá de las manos de Fabi. ¿Cómo se llama la peluquería? Mascotas a bordo. Mascotas a bordo. Fabi, la mejor amiga de los perros y de los animales en general. Por eso me deja ser su amigo. Aunque ella para mí es una gran amiga con derecho a... ¿Con derecho a qué? Digo, con derecho a un corte cada dos meses para el perrito. A cambio de esta publicidad. Casi la convenzo. Grande, sí, está espectacular. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos, pasamos al tercer video. Un agradecimiento ahí, bueno, vamos. ¿Factura, maquilloso? Claro, yo me voy a ir con mi cinta a trabajar. La próxima a la comisión, como vamos a ir. La comisión. La comisión. Se trajo todos los penes teos. Y a ver, otro más de cinta. A ver, vamos. Bueno, acá estamos en Praxis, porque el perro que ladra no muerde. Es porque quiere venir a Praxis. Todas las mascotas son felices cuando vienen a la veterinaria Praxis, donde el payaso cinta, fin talento alguno, trae a su perrito. A ver cómo... Mirá, el doctor Alejandro. ¿Cómo lo pasó el perro? ¿Qué dijo? No, 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 no. Me agarró desayunando, porque todas las mañanas me vengo al lado de la uni, el drugstore. Sí, Chacabuco, Hermil. han tomado un cafecito con Virginia con Solcito, que las quiero mucho se me atienden de primera están más buenas que espantar la burla que no me escuchan ah, y también hacen servicio técnico en reparación de celulares estables, y justamente mientras me tomo un cafecito me están arreglando el celular ¿ya está listo el celu? bueno, listo, lo dibujamos porque yo tenía que hacer una llamada vénganse para acá el hombre del momento sin talento alguno facturando a más no poder y haciendo reír a la gente bueno, me alegro que le voy a reír no es nada fácil hacer reír, es más fácil envolver una girafa para regales o hacer malabares con aguas vivas en este país, claro, ni hablar y sí, le estaba contando que salía a buscar laburo me anoté en un vivero, qué laburo más aburrido me tuvieron una semana a prueba hasta que me dijeron vas a pasar a planta permanente y yo salí corriendo, me hice estatua viviente ¿por qué? porque tenía que trabajar de otra cosa, me hice estatua viviente pero me movía mucho la gente no me daba plata era el único laburo fijo que tuve y después me puse en un negocio de fiambre me puse a vender mortadela, queso, jamón pero el negocio se me fue en picada y hasta que me puse en una casa de espiritismo pero no me entró un alma ¿qué pasó? no me entró nada no me entró un alma igual hay que darle de morfara que darle de morfara morfa como lima nueva más vale vestirlo así con el saco y la corbata que darle de morfara este no se inmuta nada ¿qué botella? la botella de agua no sé vamos a tomar un poco al aire claro, sí, porque está tremendo ahí tiene el vodka prepara para Eliana sale seguridad estoy en vivo en vivo Eliana es un flash bueno, bueno dale que vamos a salir ¿cuál soy yo? ¿el de este lado? ¿el del medio? ¿cuál soy? este cara con Yuyo que me está invitando y después y después me fui me puse a laburar en una fábrica de tuercas llegaba tarde todos los días me echaron ¿por qué? me pasó de rosca y después mirá los lunes y los martes hacía pecho y espalda y miércoles y jueves hacía piernas y brazos natación no laburaba en una fábrica de maniquí sí y después bueno también me puse a trabajar en una fábrica importadora ¿cuántos trabajos trajiste? uh todos pero me echaron todos me echaron todos era una fábrica importadora pero me echaron yo me pregunté ¿por qué? y porque no importás nada bueno y así fue un laburo tras el otro y acá está hasta que me puse en una fábrica de pizarrones ¿pizarrones? y ahí pasé al frente se queda sin talento alguno con nosotros vamos a ver a pausa ¿le parece? sí pero no vayan a ir a pausa con una cumbia porque la cumbia me lo descontrola de seguridad pero escuchá escuchá oh pero qué está vivo está vivo está vivo se descontrola se descontrola pero ¿qué hacemos ahora? y vamos por lo todo bailar vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a un corte dijo un rabino y enseguida seguimos porque voz ¿cómo? porque voz se nota que no me que eres se nota que ya no hay amor entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol se nota que no me queres se nota que ya no hay amor entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol amor Hay gente que en una Nuevas incorporaciones para el 2022 Staff del estudio Bactronis Me parece que sí, a ver Yo soy el último que se entera ¿Quién está en línea Sky? Buenas tardes ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es? ¿Pero quién es el que está ahí? Parezco rodivono con esto Hola ¿Quién habla ahí? Acá Ariel Marín y Sol Ventura los saludan, señor ¿Cómo le va? Yo pensé que era Papá Noel Por la barba esa Por la barba, por la panza estoy bastante más delgado que vos No te hagas el chistoso Olvídate Me haces perder el personaje, hombre Aquí estamos, no pude ir por ahí Porque estoy arreglando mi bullying aquí Porque vamos a arrancar un programa ¿Qué programa? En el canal Ahí vamos a arrancar un programa Porque mi idea es hacer un buen programa para terminar en América ¿Cómo de cinta? Olvídate ¿Qué va, Álvaro? Vamos a hacer allí un programa Vamos a hacer humor Vamos a cocinar Vamos a comer Vamos a tomar un vinito Y después nos vamos a América Ojo, ojo Vamos con norma yúdica a América Sí, ojo que termina en América Pero después tienen que vivir del canje Yo te diría que te quedes donde estás, amigo Me quedo aquí Que cobra todos los meses Quédate tranquilo ahí Me quedo exprimiendo folletos entonces Bueno, ¿y cuándo viene esta propuesta artística en Canal 2? ¿El año 2022 entonces? Lo tengo que querer mucho a Bañera para estar con esta gorra, loco ¿Cómo andan ustedes? Mirá, tiré todo Tiré todo como de costumbre Bueno, si Dios quiere El calor nos acompaña Y el cobicho este nos deja vivir, Ariel Vamos a arrancar para el mes de marzo Tenemos previsto arrancar esta nueva propuesta por la pantalla del 2 Va a tener algo de periodismo Va a tener algo de humor, mucho de humor Va a tener entrevistas Personalidades, mucha música Y sketch también Ahí va a estar el gallego podrido este con esta boina Por eso queremos hacerlo en marzo Porque si no, ¿viste? Sí, si no Voy a quedar pura panza y poca cabeza Escuchame, Rodolfo Acá dice humor, humor, humor Y acá dice que acá el que hace humor Es este Uy, mirá que yo Seguridad Mirá, habíamos arreglado con este señor Habíamos arreglado pero Soy el último en enterarme Mirá arreglado con el otro Con el del comedor nuevo Claro, se le fue con América Claro, con Yudica Acá le está Claro, se terminó arreglado con el ruso Sofovich En vez de con el gallego Bañera No firmamos nada, Minio No firmamos nada Oh, mira cómo se olvidó Claro que voy a estar en el programa Claro que sí voy a estar Vos firmaste Vos firmaste en la semilleta ahí de Botafogo Está bien que se la llevó Juan Carlos ahí con el canque Viste, pero Te dije, me voy para Buenos Aires, dale Ahora valgo otra plata Pero bueno, dale, vamos a estar Vamos a estar Cómo no vamos a estar Si Baigorria es mi ciudad Bueno, Minio querido Un abrazo grandote de acá Hermoso el gallego que haces Bastante cuadradote como todo el gallego Bueno, es lo que hay Por lo que cobramos dos mangos Dos mangos, decía un amigo nuestro El Nacho Pero hay que ponerse esto Hay que quererlo a bañera Para ponerse esto Que es de lana Quedate tranquilo acá también Estamos transpirando como monja con atraso Se rompió el aire justo Mira, el día que vengo yo Sí Se rompió No, no Sabés qué pasa Qué puntería Qué puntería que tengo La última vez vine Y entraba pandemia Para mí Para mí Para que se vayan rápido Tenía que enchufar la heladera por la bebida Por eso se enchufó el aire Ya lo jugó uno a bañera El año que viene Si no está el aire bañera No hay contrato No hay contrato No hay contrato Olvidate No voy a estar solo Ariel va a estar el payaso Cinta Por supuesto Ya está convocado Lo hemos convocado antes que Iudica Pero Muy bien No somos celosos Que haga también la diferencia Porque los canjes Son los que nos dan de morfar Cinta Tiene arriba hasta un rayo Olvidate Olvidate También va a estar con nosotros Jorge Rueda Que es la Fíjate En 30 y pico de años Que está en los medios Es la primera vez que va a hacer televisión Esperemos no sea la última Y también Estaremos con el amigo Juan José Gagueta Y mucha gente más Que va a estar Involucrada en la producción Que va a estar Dentro del programa también Artistas de acá de la zona A los cuales ya convocamos Empezamos a hacer Una especie de convocatoria Para todos los artistas Para el próximo mes de marzo Allí vamos a estar Ya más cercanos a la fecha Acercándonos Yendo con el gallego A molestar un poco por allí Por reporter 2 No se van a salvar así nomás Bueno Bienvenido El gallego Rodolfo Y lo mejor Para el 2022 Y que sea con éxito ¿Cómo se va a llamar el programa? ¿Cómo? ¿El gallego? ¿El gallego siempre va a llamar? La mesa del gallego La mesa del gallego Es un polemico de Gallego Pero de Claro Es como Yudica Pero sin los El comedor de Yudica Tiene Rodolfo Olvidate No Un par nomás Me arreglé Pero bueno No me alcanza de Algar del cordón industrial Claro Exactamente Vamos a tener puré Para comer Porque no me alcanzó Para todos los dientes Como Yudica Yo soy el único payaso Que se cepilla los dientes Y puede chifrar a la vez Lo saco Y empiezo Espectacular Es un fenómeno Es un fenómeno No puede faltar Si falta cinta Si nos cae el programa Ya te aviso Ariel Sí, obviamente Así que estás invitado Ariel Estás invitado a Sol Para el mesón del gallego A partir de marzo Aquí en la pantalla De Canal 2 Diez años después Pagamos las deudas Y podemos volver Un abrazo Ahí estaremos Felicitaciones Felicidades Buen fin De este 2021 Y mejor comienza El 2022 Con que sea Un cuarto mejor De lo que fue este año Ya firmo Con los ojos cerrados Abrazo grande Para todos Felicidades Para ustedes Para toda la gran familia De Canal 2 Para Edgardo Para Eliana Para Romina Para toda la gente Que está allí también Detrás de cámara Que labura y mucho Para todos ellos Un abrazo grande También un muy feliz año Y para toda la audiencia La teleaudiencia Por supuesto De Canal 2 Y de Recuerdos FM También un abrazo grande Para la gente De Recuerdos FM Los espero el 5 de febrero A las 5 de la tarde Con Música del Recuerdo Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo grande Feliz año Chao Cinta Chao Dejá de fumar Que las cenizas Se van al pelo Ya le dije 20 años En fin Rodolfo Milla Bueno Loco Para Seguí Tengo que seguir Agradeciendo a la gente Que me apoyó Cuando no era nadie Ahora que soy nadie Pero conocido Sos niñito Sos niñito Bueno El kiosco de Norma En la calle Junincas Y Cafuncurá En el barrio Martín Fierro Otro fiado Divina Norma Otro fiado Aúnico no le piden fiado Lo demás te atiende de primera Y muy especialmente Al kiosco El Torreón Frente a Fábrica Militar En el barrio Beltrán Beltrán Si Es un kiosco de diario Revista Bueno Hay de todo Vende de todo Un cariño grande De toda la familia Tomacelo Muy bien Mi cuñado Que está casado con mi hermanita Belén Belencita Gracias por este año Y medio Que me venís zafando Mi hermana Muy bien Me dio laburo también Espectacular Estuve en un kiosco Espectacular Voy a seguir yendo a atender Para que la gente venga Y también el canje con mi hermana Cinta Mirá Tengo un mensaje para vos Dice Saludos para Cinta De parte de la familia Gigena Ay La familia Gigena Dice Diego Que venga a pagarle el pescado Dice Te das cuenta Tenés fama Y ya está Te llaman Es un humoroso incobrable Si La verdad que voy a tener que ir a pagar el pescado Y comer un pescadito Con toda la familia Gigena Que como mi familia Alcira La mamá Que es mi segunda mamá Y bueno Dieguito Dieguito Y el falso Handy Que es el otro hermano ¿Conocen? Es el falso Handy Porque había dos Handy Ah si En el barrio Acá en el barrio ¿Cómo ves? Claro A mí me decían Los Belianti Matías Y Ariel me decían Saludos a Handy Handy Yo por eso no la cazaba Dice saludo a Handy Yo no entendía Claro Mi seudónimo Ah Handy Profesional Un cariño Un cariño todo lo que quiera Todo el barrio El litoral El kiosco de Eli La divina Eli Con Ale El marido Que siempre también Nos juntamos a tomar algo Con los muchachos En la cortadita Bueno Agradecer a todos Dale Y el foro El foro de trabajadores del arte Los artistas Muy bien Los concejales Que saludé antes A Minetti También A la otra concejal A Tamela García A Irma Cataña Y le den laburo Y que se muestre en la ciudad Todos los artistas Músicos Humoristas Tenemos No sé Todo tipo de artista Artistas callejeras Artistas callejeras Esto que hacen manualidades Como ellos Sí Los artesanos Los artesanos Todos que tengan laburo Todos los artistas Que estuvimos guardados Durante tanto tiempo Claro que sí Así que bueno Pónganse la pila Bien por la reunión De ayer del foro Con esta chica Fanny Muy bien Yo pertenezco Al foro de trabajadores De los artistas De Bayloria Así que bueno Pa' adelante Como bastón de ciego Y a darle laburo A todos los artistas Muy bien ¿Quién me queda? Ah, Eliana Trivisono Que formó este foro De los trabajadores De la cultura Cuando estaba en cultura Eliana querida Hermosa mujer Hermosa familia Me dice una televidente Cómo se llama el guardaespalda Y si el guardaespalda habla Porque está El guardaespalda No habla Es muy efectivo Es como Tito Pero es mejor Porque no Ahí se pusieron Pero qué pasó ¿Qué pasó? Pero cómo se llama Pueden buscarlo en seguridad En seguridad En seguridad En seguridad En seguridad En seguridad Porque puede ser seguridad suya también Ponle un nombre Ponle un nombre Ponle un nombre La verdad que bueno Mira, escucha Pero siempre con la misma canción Se pone así O con una cumbre Es fiestero Es fiestero Es seguridad fiestero Sale al padre Sale al padre Pero para, para Bajame la música Yo quiero que vean Qué efectivo que es A ver No, se le escapa una mosca Es impresionante La única que había La agarró Tienen que contar Tengo un par de alacranes en casa ¿Lo agarras? Ah, hay muchos alacranes ¿Así? Acá me digo real Cuidado He comido caja Que me importa O sea que me manden el veleno Para dentro Son muy ricos Los alacranes Hay que hacerlos Y dice que Marley come bichos Y esa cosa Y se hizo millonario Nosotros acá La estamos remando Bueno, yo quería decirte Acá delante de la cámara Que tanto tiempo Te sigo desde AJ Yo a vos Salsito Así que Estoy buscando mi media naranja Y que la encontré Muy bien ¿Sí? Sí, la tenía en el bolsillo ¿Y dónde la puse? La media naranja Pero bueno Me gusta tu media naranja Igual En el invierno ¿Sabes qué? Te abriga Te abriga Exacto Te iba a decir otra cosa Pero Estamos en televisión Por favor Saluda a todos ¿No? Ah, bueno Si cumpliste con todo Sí Autoservicio Raúl Que siempre usé Autoservicio Raúl Ahí En la estación de servicio Raúl Balestrini Acá Sí En la estación de servicio En el hospital Muy bien Yo hago mi Es mi oficina Ah, muy bien A mucha gente la cito ahí Ahí arreglo todos los shows Perfecto Bueno, si me quieren contratar Ahí está Va a ser imposible Porque fae Con lo que cobraban No lo querían pagar Ahora Imagínate menos Pero bueno La gente que me conoce Del Bondi De los restaurantes La gorra Muy bien Voy a hacerle un precio especial Pero apúrense Porque ya el día 15 de enero Tengo que pisarme para Buenos Aires Prepararme para todo lo que se diga Está en otras ligas El amigo Sinta Y bueno Empezar a jugar primero Exactamente Hacemos una pausa cortita Hacemos el sorteo ¿Te quedamos para el sorteo? Dale Última pausa 4, 7, 13, 9, 5, 1 Volvemos de la pausa Y vamos a hacer el sorteo Así nos despedimos De este 2021 Chau, olemos Chau, olemos Chau Amor Amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Estamos en Reporter 2 Acá con Nueva Conducción Ya estás practicando No, ¿qué practicando? Ya cerré Ya cerré Elgardo Bañera Me acaba de decir El que se fue a Sevilla Perdió su silla Se metió al baño Marini Le metí llave Chau No pudo salir más Está lo escuchado Está golpeando los gritos No vas a poder salir de ahí A ver Dígale a seguridad que lo traiga Dígale a seguridad que lo traiga Le vamos a decir Sí, porque se va a estar cuidando Fuera de la puerta Para que no entre Pero dale Tráiganlo Tráiganlo Marini Ahí lo Se me hace reír Y por la plata que lo van a pagar Este Y me dijo que no se iré también Claro Ya me dijo Arreglamos un contrato Ahí con los representantes Bueno Qué divino que es Solventura Réite un poco Solventura Vamos Nos vamos todos Yo me voy de asesora legal Ya no queremos prender todo Y sí Y sí Vamos con el sorteo Vamos con el sorteo Porque se lo termina el programa Bueno Este es el Saludos de la familia Reynoso Ahí está Parientes La familia Díaz Muy bien También de Bermúdez Perfecto A toda la gente A toda la gente Si me olviden alguno Ya se lo llevo a mi corazón Y los voy a celular siempre Bueno gente Nos estamos yendo Ya nos dejamos dos horas de programa Gracias Cinta Gracias a ustedes De verdad De verdad Gracias A mí me gustaría dejarles un mensaje positivo delentador para el final A ver Pero como no lo tengo No No dejen de reír gente A pesar de los momentos difíciles que vivamos No dejen de reír porque la risa libera andorfinas, melotoninas, serotoninas, dopamina, un montón de minas que yo no tengo Pero son sustancias que se agrega el cuerpo humano Otra vez la risa Y mejoran la calidad de vida Yo pienso Es mi percepción Tu humilde opinión Mi humilde opinión Que la risa no solo te cura, te sana, te hace olvidar el dolor O al menos te entretene por un rato La risa Esto lo dicen los médicos La risa alarga la vida Esto está científicamente comprobado Así que Pero esperemos haberle dado una semana más a la gente que hace 50 años Víbanlas con mucha intensidad Gracias Cinta Bueno, gracias a todos que están del otro lado Que nos miran, que nos escuchan, que nos siguen Que nos acompañan todos los días Obviamente vamos a volver en febrero Esta noche a levantar la copa Bueno, también año difícil con el tema de la pandemia Mucha gente que va a faltar en la mesa A levantar la copa Cero pirotecnia, por favor El pedido que venimos haciendo Desde las familias también con autismo y demás Por un próspero 2022 Lleno de salud Que es lo que realmente se está poniendo en tela de juicio últimamente Trabajo Y bueno, unión, la familia Y un cariño muy grande Amor, amor, amor Vamos, por un 2022 Vamos, como dijo Felisa Sabatini ¿Viste el que habló del amor? Sí Y lo mezcló con un vinito Y bueno, ya La combinación perfecta Claro, si bien así Bueno Felicidades a todos Nos vamos Hasta el año que viene ¿Y qué nos vamos? ¿Vailando cumbia? No ¿Con qué? ¿Otra vez? Y sí ¡Vámonos de joda! ¡Vámonos! 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 Hasta el año que viene Hasta el año que viene Cumbia para todos Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie ¡Vámonos! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tú eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me faltes